Hola gente, saluditos, saludos, estamos grabando un video aquí en Unas cuantas millas de Greensburg, Kansas Ustedes pueden ver todas estas figuras Hay figuras de todos los colores No se que hace de Eva Tienen cosas antiguas Aquí hay nombres de nombres Unos, ustedes pueden ver Estas ruedas dando vueltas Son las ruedas de fierro Pero que tienen como en forma de Aice de aviones Por eso El aire los hace girar Está raro todo esto Pero son figuritas raras Quiero saber un poquito De la historia De todas estas cosas Aquí hay unos letreros Donde dice Hay un letrero que dice Es raro lo que dice No tiene mucho sentido Connie Morris John Bakery Aquí hay nombres de pueblos Ulysses Héctor Oslo Figuras raras Ustedes pueden ver Los pueden ver The Big Apple New York Times Nombres de personas reconocidas Como Ted Kennedy Un senador que murió hace unos años Teodoro Kennedy Azteca Dice ahí Yo creo que Son figuras que forman Las personas Si piden permiso Vienen a dejarlo Que yo no sé Ahí está un Un payaso De esta ciudad Que se llama Mullenville Kansas Que está Así que Si quiere Si quiere Si quiere Inocen Para A grubo Y poner Mullenville Las figuras de Mullenville Seguramente Va a haber Información Acerca De estas cosas De verdad Es algo interesante Porque Todas estas figuras A que se deba Digo yo Él sabe Toda La Digamos La cuadra Como Por tanto Todo tira Vamos a Ustedes pueden ver Esos Tapsang Dando la vuelta Tiene Tapsang Tiene Tiene Tengo Tengo Dice De avión Y por eso Mira Con la puerta Del avión Todas estas figuras Están hechas De tierra Como esto Da vuelta Por el aire Mira Una vaca De hecho Los De este Metál Quiero pensar Que esto Estas figuras Estas figuras Han sido Protagonistas De alguna Película Ha de ver Una película Por ahí Porque Es Que lo está Hiciendo Es algo Es interesante Es como Aquí está La cocina Mira Vamos a ver Como se llama La cocina Si 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 Ya Lo Gracias por ver el video.